Bueno, Marcelo, te invito a que establezcamos un diálogo con Guillermo Ashworth, el secretario de la Asociación Gremial Docente, porque en este momento están reunidos en el centro, en la sede de AGD, con motivo de la marcha que está propuesta para mañana para toda la comunidad. Tuvo la gentileza de atendernos Guillermo, así que le damos la bienvenida. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por dejarnos participar. No, gracias a vos, Guillermo. ¿Están todavía con la conferencia de prensa o ya la finalizaron? Y en este momento acaba de finalizar la conferencia de prensa. Contanos, por favor, cuáles son las precisiones que se brindan respecto de la invitación para mañana. Bueno, la invitación es a concentrar a las 10 de la mañana en Plaza San Martín y de ahí iremos marchando hacia la Plaza Roca, donde daremos unas vueltas por la Plaza Roca para darle una buena visibilidad a la comunidad de lo que está ocurriendo en las universidades. En base a esto estamos llevando invitaciones a los decanatos y al rectorado para invitarlos a participar, aunque, bueno, desde luego que los decanos y el rectorado están al tanto, no de la movilización, pero sí de la problemática, puesto que la resolución del Consejo Superior, la 366, hizo suyo el documento que nosotros como interclaustro enviamos. Y por otro lado, el rectorado está dando un azueto en el día de mañana para docentes y no docentes de manera de facilitar la participación a esta marcha, a esta concentración y marcha. Aunque nosotros como docentes, en la asamblea se estableció un paro sin asistencia a los lugares de trabajo. O sea, desde ese lugar nosotros estamos, vamos a estar de paro el día de mañana. Pero bueno, lo otro lo valoramos también, por supuesto, valoramos mucho el azueto porque facilita a otros sectores que no están involucrados en la medida de fuerza de los docentes, ¿no? Ashworth, los saludos a Marcelo Escudero, buen día. Buen día, Marcelo, ¿qué tal? Gracias por su tiempo y la consulta tiene que ver con qué tipo de actividades se van a realizar mañana, están definidas en el marco de la jornada de protesta. Sí, el día de mañana va a ser, bueno, la marcha, la concentración y la marcha, una volanteada, cada, vamos a ir exhibiendo carteles específicos que están diciendo consignas que tienen que ver con el reclamo, que tiene que ver con esta situación en que están viviendo las universidades nacionales y todo el ámbito de lo que es el desarrollo de ciencia y tecnología y formación de profesionales. O sea que cada, todas las agrupaciones vamos a estar llevando consignas, vamos a tratar de difundir, que la gente se entere, entendemos que el objetivo de esta marcha es que probablemente vengan los compañeros docentes de Córdoba también, que estaban ocupados con su otra problemática que es en cuanto a la modificación estatutaria para la elección de rectorado, pero me confirmaban esta mañana si venían, si podían organizarse para poder venir, que era probablemente que sí, que van a venir, aunque sea simbólicamente, lo cual va a ser la concentración Río Cuarto de toda la provincia, de las universidades nacionales de la provincia, ¿no es cierto? Porque también Villa María estaba definiendo esta cuestión. En defensa de Guillermo, entonces, se marcha para defender la educación pública libre y gratuita. Exactamente, se marcha. En defensa de la educación pública y gratuita, se marcha también porque nosotros entendemos que un techo, en cuanto a los reclamos salariales del 15 al 17%, como tiene previsto el presupuesto del 2017, no reconoce la pérdida que ya tuvimos durante el 2016. Tanto los compañeros no docentes como los docentes hemos tenido una pérdida que está alrededor de entre un 15 y un 18% de nuestro poder adquisitivo de salud, concreto y real. O sea, si a esto se le suma un 17, estamos por debajo de lo que ya perdimos. O sea, estamos peor. Por lo tanto, y ese 17% también es un techo que ponen en cuanto al incremento de presupuesto para las universidades. Eso es una de las cosas que también mañana estamos marchando. Y también en repudio a las declaraciones del fiscal Guillermo Marijuán que pone a todas las universidades como si fueran delincuentes. 52 universidades declaradas que hacen malversación de fondo. Eso nos parece terrible, desatinado y lamentable. Ayuor, teniendo en cuenta lo que pasó en los últimos días en la Universidad de Córdoba donde se tomó el pabellón argentino y se evitó esa asamblea que iba a generar una reforma política, teniendo en cuenta la participación, la fuerza que tiene el pueblo cuando lo hace, ¿con qué mensaje se convoca para mañana? Bueno, exactamente. De igual manera, nosotros hemos apoyado y hemos repudiado la propuesta de modificación que para elección del rector se había hecho en Córdoba, se pretende hacer en Córdoba. Y acá creemos que también vamos a tener una gran participación. Por eso estamos invitando, no solo a la comunidad universitaria, sino a todos aquellos de la ciudadanía de Río Cuarto que entienden que la universidad también es de ellos y que entienden que cuando agreden a la universidad también los están agrediendo a ellos. Está hecha la invitación entonces, Guillermo, para mañana a las 10 de la mañana a toda la sociedad para que participemos en defensa de nuestra universidad pública. Exactamente. Inclusive nosotros estamos comunicándonos con el interclaustro que también ya estuvimos hablando con la CTA, que también probablemente va a estar participando, y el Consejo Deliberante también hizo suyo esta problemática de la universidad. Así que está invitada toda la comunidad de Río Cuarto y de la región, por supuesto. Perfecto. Allí estaremos seguramente. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Hasta luego.